qué tal buenos días ya es miércoles 15 de septiembre y pues ya estamos aquí todavía echándole ganas al jale amigos aquí andamos abajo del serie 7 ahí está el Gus y el Richard miren más echándole ganas ya van muy adelantados estos muchachones miren amigos ya va más desarmadito esto y nos vamos encontrando varias sorpresas a lo largo de la desarmada las sorpresas agradables pues de que ya le van echando más ganas pero no a pesar de que es mucho lo que hay que arreglar y desarmar pues este ya lo están haciendo de una manera más sencilla miren estos son los turbos que lleva este carrito trae dos turbos por cabeza y la admisión la tiene por la parte de arriba en lugar de tenerla por la parte de más bien los escapes normalmente los traen por acá por abajo y este los trae aquí arriba los escapes y ahí están los turbos en los escapes este diseño ya tienen tiempito así son pues pero en la desarmada pues hemos visto algunas cosas como que están pensadas para los mecánicos para facilitarlos un poquito más el trabajo o sea la lleva el sotra entonces ya han destripado aquí tienen un reguero de cosas del carro este bueno ni tantas porque pues ya la mayoría de los guardan mira está la tapa de las punterías entonces ahorita no sé en qué proceso antes para bajar la cabeza pues vamos a tener que desconectar el escape entonces en ese proceso va aquí el bus alias el camasuto el Richard todavía no tiene algún mote o poda estaba quitando nomás un tornillo aquí del escape este para liberarlo y así pueda salir una cabeza ya más libre acuérdense que este motor traía invertida las cabezas y miren aquí vamos guardando las cosas para para que no se vayan a perder porque son tantas y todas las que faltan de guardar que están allá en el banco bueno ya vieron ahí donde se lavan los fierros ya andamos muy mexicanos por ahí soy Alejandro Fernández ahí va ahí va entonces ahorita la tarea es quitar ese catalizador ya los turbos pues ya los vieron ya los quito para sacar este la cabeza es lo que anda haciendo ahorita Samasutra y pues hay que ir viendo la manera de quitar la cabeza también ya trae estos vanos ya son de nueva generación estos engranes nosotros reconocemos como vanos son ya son distintos pero los otros traían unas válvulas externas y aquí ya las trae internas que funcionan con con una pues lleva aquí por ejemplo un adaptador magnético que pues presiona y libera nomás la presión de aceite y eso hace que haga un cambio en el árbol de levas y ahí es donde donde adelanta o atrasa el tiempo del árbol para darle más potencia o menos para ahorrar gasolina bueno pues ahí le vamos a ir dando bueno pues ahí le vamos a ir dando y 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 bueno amigo pues ahí está el serie 7 sin su cabeza si se fijan como se ve oscuro estos tres pistones y este que no está jalando está más clarito ya es un indicio de que tenemos alguna falla ahorita van a salir de pruebas a la cabeza antes de seguir desarmando miren ahí estamos abajo de la del carrito del 6 y 7 pues vamos a bueno van a quitar el puente para poder bajar en un cárter pero está muy complicado ya que esta pieza tiene un conector muy especial bueno de hecho el conector ni se puede desconectar como si viene adherido al mismo al mismo aparato y aquí la cosa es para ese es el paratillo funciona para la barra de torsión mejor dicho la barra estabilizadora qué me decías miren pues están saliendo los residuos del pistón y trocitos de anillo ese que está al centro es un tacho de anillo y los demás pues son pedacitos de pistón entonces pues sí es un hecho que se quebró el pistón también de este carro ellos siguen bien entrados están quitando el cárter ya bajaron un poco el puente en la parte de arriba si se ven aquello rojo es una herramienta especial que tenemos para colgar los motores para que ellos puedan trabajar abajo con seguridad y no se les vaya a caer pero de todas maneras no se podría no se podría este bajar sin esa herramienta tendrán que ingeniarse las de alguna manera hasta con un tronco atravesado o algo de amarrar el motor entonces abajo se va a quitar el puente donde el motor descansa por eso que no se podría para poder hacer espacio ya lo retiraron un poco ahorita están quitando el cárter miren ya hay este pequeño espacio entre son como que les gusta unos 10 centímetros más o menos entonces ya vamos a quitar esta sección para poder sacar uno de los pistones pues listo amigos ya le dieron cuello a esto para que lo que sigue es bajar quitar este pistón hay que girarlo para sacarlo que quede así como este ya estoy escorvándole aquí a mi ayudante aquí está el cárter amigos pues ya estamos recogiendo el changarro ya nos vamos a ir ya hoy pues ya vamos a festejar el 16 a echarnos una carnita asada con la familia entonces pues ya se aventajó lo que se tenía que aventajar ya vimos el pistón salió quebrado adónde lo dejaron el pistón por aquí lo acabo de ver allá está déjenle muestro para no dejar ahí disculparán al sutra luego de repente se agarra cantando como loca desesperada y miren igual que había pasado con todos los demás si se fijan este como está aquí quebrado lo mismo le pasó a ese otro aquí se aventó el anillo este y este rayó el cilindro vamos a ver si con una pulida se corrige esa rayadura y ya pues perdí toda su compresión ese cilindro 7 ese es de otro carro y el otro se lo llevaron el otro pistón que ya había salido quebrado se lo llevó el chavo que que este no me la creía esa vez me acuerdo que se puso bien tensa la cosa con su papá y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.